Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack que tal, no aprende el Napoli y se le va a escapar el Scudetto, el equipo del mexicano Irvin Lozano dejó ir un triunfo que tenía en la bolsa y, tras sacar del terreno de juego al Chucky, acabó perdiendo 3 a 2 ante el débil Empouli en partido de la fecha 34 de la serie italiana. El ídolo mexicano volvió a tener una actuación destacada durante el tiempo que estuvo en el partido. Chucky Lozano fue titular con el Napoli y al minuto 44 colaboró con una gran asistencia en el gol de Diers Mertens que abrió el marcador. Los visitantes se pusieron adelante luego de la gran jugada entre el mexicano y el belga, y todavía aumentaron la ventaja al 53 minutos, ya en el segundo tiempo, con tanto de Lorenzo Insigne. Sin embargo, el entrenador Luciano Spagetti sintió que ya tenía los tres puntos asegurados y movió sus fichas en el complemento del encuentro. Primero retiró del campo al Chucky al minuto 68, sustituido por el polaco Piotr Cielicki, y luego sacó a Mertens para darle juego a Matau Pelitano al 77 minutos. Cuatro minutos después, el Empouli descontó por conducto del volante escocés Liam Henderson. El empate llegó de inmediato, al 83 minutos, por conducto de Andrea Pinemanti. Fue el propio ex delantero del Inter de Milán quien se vistió de héroe al 88 minutos con el gol de la remontada, para dar la victoria a los locales sobre el Napoli. En siete minutos se le cayó el teatro a Spagetti y a Zuglia Suri pues, con este resultado, el conjunto de Nápoles se queda con 67 puntos y seguirá en el tercer lugar en el calcio. El líder Inter tiene 72 unidades, con un juego pendiente, mismo caso del AC Milan, segundo con 71 puntos. La nueva derrota del Napoli prácticamente los deja fuera de la pelea por el Scudetto, mientras el Chucky Lozano sigue a lo suyo y continúa demostrando que puede ser un jugador importante en Europa, sea jugando con los italianos, o en Inglaterra o España que suspiran por el mexicano. De Irving, el Chucky Lozano, sí, los mexicanos andan muy bien, andan representando al país muy, pero muy, pero muy bien, excelentemente bien, por así decirlo. Y hoy hablamos de él, hablamos de este Catito Corona hace un par de días atrás y venimos hablando de varios de ellos, algunos que vienen creciendo, así que aquí estamos nuevamente, esta vez con Irving, el Chucky Lozano y frente al Empoli por la Serie A para poder saber... ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Gol de Mertens, asistencia de Chucky Lozano, que por derecha ya el tercer centro tenía que ser y fue nomás. ¡Ay! El centro no estaba mal. Cambio, sale Irving, sale Chucky Lozano de buen partido, ovacionado aparentemente porque devuelve el aplauso, claro está. Y claro que sí, final del partido para el Napoli frente al Empoli, una asistencia de Irving de Chucky Lozano que tuvo un gran partido, tuvo un muy buen partido, muy prolijo, desequilibrando la parte defensiva también muy importante, recuperando pelotas, tratando de que el equipo rival no llegue cómodo a definir a la zona de la definición y el Chucky Lozano lo ha logrado, por ende es un gran partido del Chucky que viene haciendo grandes partidos, viene sumando confianza y claramente quiere estar en la titularidad de Qatar 2022 y poder estar en el Mundial con la selección mexicana. Así que gran asistencia, buen partido del Chucky para el Napoli y ojalá sigue así de derechito para ser muy pero muy importante para el equipo italiano. Lozano se prepara para el centro, balón raso, si ven el disparo, el Demercens para la pegada, tiene el nivel de creatividad suficiente como para generar esta situación que está muy mecánica. Esto es el Napoli, primer remate entre palos, primer gol. Además el Chucky bastante implicado a nivel defensivo, 9 de 11 en duelos y 4 de 4 en regate. Fijando a Mario en marcha el Chucky. Creo que buen partido, competente, muy trabajado, con percusión, con regates, con intento de ganar profundidad y entra Zielinski. No sé si se va a meter… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!